A raíz del caso que se conoció ayer por las redes sociales donde un perro pitbull atacó a otro perrito en el barrio TAC, hemos venido acá a dialogar con la titular del Departamento Municipal de Veterinaria, con Josefina Massini. A ver, ¿qué pasa con estas razas consideradas peligrosas? ¿Qué pasa también con el mal accionar de los dueños que no cumplen con la ordenanza municipal establecida en donde estos animales, por supuesto que tienen que ir con correa y con bozal? Y ya ha sido un tema recurrente en nuestro departamento, no es la primera vez que atacan este tipo de razas a otros perros, e incluso a niños y a personas. Hay una ordenanza que es la 9605 donde se establecen los artículos y pautas de cómo se debe tener un animal, no solamente puertas afuera sino también puertas adentro, que eso es muy importante. Hay artículos que establecen, o sea, hay que darle agua, comida, tener, digamos, un refugio, tiene que tener las vacunas al día, o sea, y lo que hablamos de puertas afuera es cuando uno saca su mascota a la vía pública lo tiene que hacer con collar, correa y bozal en estos casos, ¿no? Por seguridad de todos. Muchas veces, digamos, estamos confiados en que conocemos a nuestro animal, que conocemos esto, entonces la gente, no, pero en casa es así, asado. Cuando uno lo quiere vacunar nos pasa, no, así él no muerde. A ver, es como nosotros los humanos, cuando estamos obligados a una situación que desconocemos, ¿cuál es la reacción? Y eso es lo que nosotros no podemos premeditar a un animal. ¿Cuál va a ser la reacción? Por más que uno lo conozca, muchas veces han habido accidentes de perros con niños, muchas veces son, digamos, familiares, ¿eh? No es que es un perro que se escapó, un niño que iba... ¿Cuál es el tema? Bueno, el niño con el palo, el perro estaba comiendo, entonces también nos tenemos que educar nosotros los humanos como sociedad de cómo podemos convivir con un animal, y eso es fundamental en los niños. Los tiempos del animal, el respeto, los cuidados, no es pegarle con un palo jugar, mientras que el perro está comiendo, respetémoslo, o sea, esas normas sí dependen de nosotros. No la reacción tal vez del animal. Obviamente sí, cuando sacamos un animal a la calle, sí o sí, con collar, correa y bozal. Esta misma ordenanza, la que vos hacías mención, establece, estipula cuáles son las razas consideradas peligrosas y estipula que tienen que tener un chip o estar inscriptas en el registro de acá de Terinaria. ¿Este perro estaba inscripto? Ah, sí, sí, estaba inscripto. Sí, sí, sí. A ver, de todos modos, este inscripto no nos va a evitar una situación de esta si no somos conscientes y responsables en el momento de que el perro pasa de la puerta de la propiedad a la vía pública, a la calle, o sea, y eso también, el tema de la inscripción es algo que se viene tratando de que los ciudadanos lo hagan. El año pasado mucha gente se arrimó, se inscribieron, se chipearon. De todos modos, insisto, eso no te va a evitar que un perro muerda. Este perro ya tenía antecedentes, digamos, ¿no? Así es, sí, habían habido antecedentes y, bueno, lamentablemente a veces llegamos a estos puntos para que una sociedad reaccione. Desde veterinaria vamos a hacer lo que el juez dictamine. No es algo que nosotros, no somos un ente, digamos, que podemos accionar por nosotros mismos. Pero, bueno, estamos dispuestos a lo que se determine para la mejor solución en esta situación. ¿Ahora qué pasa? ¿Han traído al perro? ¿Ustedes han tomado contacto con la familia? Ahora lo van a traer para la primera observación, de las 12 horas posteriores al hecho. Y, bueno, después, como decía, lo que dictamine el juez, seguiremos los pasos a seguir.